Hola, en este vídeo comparto dos ideas de portadas para cuadernos o agendas. Para hacer la primera portada dibujo un oso con lápiz en el centro de la hoja. Detrás del oso añado una pizarra o encerado. Antes de dibujar la pizarra ten en cuenta la longitud del título de la portada. Si es largo te recomiendo que coloques al oso en la mitad inferior del papel. Así podrás dibujar un encerado de mayor tamaño. En el fondo de la hoja dibujo distintos artículos de material escolar y de oficina, letras, números y otros símbolos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Para colorear la portada emplearé los rotuladores a modo de acuarela tal y como vimos en un vídeo anterior. Realizar esta técnica es muy sencillo, tan solo necesitas rotuladores o marcadores escolares, agua y un pincel. Si no quieres mezclar los colores, espera que seque cada capa de pintura antes de añadir la siguiente. Ahora que la pintura está seca dibujo algún detalle y repaso los bordes con rotulador. Por último coloreo el margen con los mismos rotuladores y para finalizar borro las líneas del lado. Para hacer la segunda portada dibujo un oso de menor tamaño y modifico el diseño del encerado. He creado esta portada pensando en una agenda o diario, aunque realmente la fecha podría sustituirse por cualquier otro título. ¡Gracias por ver el video! Para colorear este dibujo he utilizado rotuladores, pero esta vez sin agua. Espero que te hayan gustado las ideas. Nos vemos pronto con un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!